Cerramos con esta rola pa' día, que nos gusta el chingo. Me falta el aire, me falta todo, ¿por qué no estás? No he podido conciliar el sueño, no he podido. Las noches se me hacen largas, llenas de astillo. Vivir sin ti la vida no es fácil, no es lo mismo. Me falta algo, me falta alguien, me faltas tú. Me faltas tú para ser feliz. Yo no sé vivir así, lejos de ti. Me acostumbraste a tu voz, a tus caricias, tu amor y me haces falta. Me faltas tú para sobrevivir. Ayúdame, no me dejes morir. Te necesito junto a mí, pues para ser feliz. Me faltas tú. No he podido conciliar el sueño nuestro. No he podido. La noche se me hacen largas, llenas de astillo. No he podido conciliar el sueño, no he podido conciliar el sueño nuestro. Y en mi vida sentir la vida no es fácil, no es lo mismo. Me falta algo, me falta alguien, me faltas tú. Me faltas tú, para ser feliz, yo no sé vivir así, lejos de ti. Me acostumbraste a tus, a tus caricias, tu amor, que me haces falta. Me faltas tú, para sobrevivir, ayúdame, no me dejes morir, te necesito junto a mí, para ser feliz, me faltas tú. Para ser feliz, me faltas tú. Me faltas tú, para ser feliz, me faltas tú. Gracias.